En la comuna 6 de Barranca Bermeja, este habitante de Posto 7 bajo Álvaro Herrera denuncia que los trabajos de alcantarillado en su sector le afectan a él y a sus vecinos por la tierra que están depositando allí. Es que queremos saber quién es el que nos va a responder porque vamos a ser afectados por eso que van a hacer, porque eso van a botar una tierra cuando llueva duro, eso igual se nos va a venir a las casas, o sea nos va a perjudicar. Entonces mi pregunta es quién nos va a responder o qué debemos de hacer ahí en ese caso porque la verdad que vamos a salir afectados porque la vez pasada pasó lo mismo. Según el afectado vecino el tubo habilitado para los trabajos realizados es muy angosto y no da abasto para recoger las aguas lluvias del lugar. Según ellos dicen es de que es las aguas de lluvia pero pusieron un tubo muy angosto que no da abasto y entonces el agua se rebota por encima y eso es lo que nos perjudicó lo que hicieron la vez pasada y ahorita van a volver a tapar eso pero con el mismo tubo entonces eso es lo que no estamos de acuerdo. El vecino dice que con la tierra depositada y el agua lluvia se van a llenar de lodo sus viviendas. El agua claro, el agua se nos mete a las casas pero al menos es la sola agua pero a lo que ya echen esa tierra entonces ya va a ser tierra que es lodo y es posible hasta tumbarnos la casita donde vivimos. Ante esta situación los vecinos de Pozo 7 Bajo impidieron este viernes que los trabajos del contratista siguieran adelante. Gracias. Gracias.